Uno de los firmantes de un decreto acuerdo en el cual prestan su acuerdo justamente todos los ministros. Ahora, todo este proceso, sin duda, porque por ejemplo el senador Luna decía a algún abogado que le gusta el litigio con el Estado, sabiendo los grandes beneficios económicos que se puedan tener, estará atento a ver si se puede impugnar o no un proceso. Toda esta discusión mediática, toda esta discusión en el plano de la comunicación social es un gran cartel que dice impugnen acá, o sea, la primera acción del fiscal de Estado puede rápidamente transformarse justamente en esto, ¿no? Bueno, yo le diría, concretamente, a partir de ese decreto que se ha dictado ahora, precisamente la principal responsabilidad que existiría hoy en el Ejecutivo es que está avalando a alguien que, y conceptualmente lo dice en el decreto, no está reuniendo el requisito del acuerdo del Senado y con una interpretación nada más que resulta, yo le diría, a todas luces caprichosa. Y yo le diría que la principal responsabilidad en este caso reposa desgraciadamente en el Ejecutivo en una decisión que evidentemente es errada y que va a generar, no tenga dudas, digamos, este nivel de impugnación porque, bueno, evidentemente cualquier profesional en el marco de poder obtener una instancia judicial vencedora es un elemento que se está dando a favor, por supuesto. Claro. ¿Cualquier acción de fiscalía de Estado, aun que sea tramitada, si se quiere, por algún otro abogado, ustedes piensan puede llegar a ser impugnada como proceso? Es que fíjese que es muy delicado porque el fiscal de Estado es el único representante de la provincia en los litigios. Le diría más, no tiene superior jerárquico. El superior jerárquico de él no es el gobernador. ¿Sí? Hace unos años atrás hubo algún incidente casualmente en ocasión de algún acuerdo transaccional que se hizo y la verdad que las facultades que tiene el fiscal de Estado en el marco de una actuación judicial no recibe indicaciones del gobernador, que además tiene cierta lógica. No es razonable que el gobernador pudiera darle indicaciones al fiscal de Estado en el marco de un trámite judicial. ¿Sí? Claro. Lo que no significa que en algunos casos no pudiera llegarse a algún acuerdo y el gobernador o el Poder Ejecutivo permitiera a partir de los recursos llegar a algún acuerdo. Esto es otra cuestión y tiene que ver con un tema más bien operativo. Pero la verdad que la decisión es del propio fiscal de Estado y el que otorga los poderes a los abogados de Fiscalía de Estado es el fiscal de Estado. Entonces imagínense que cualquier abogado recibe una facultad delegada del propio fiscal. Si el fiscal no está en condiciones, la verdad que es grave el tema. Claro. ¿Qué posibilidades hay de recusar si se quiere o de impugnar el proceso? Si se fuera a judicializar todo el decreto y la designación, ¿a dónde se acudiría? ¿Quién tendría que entender según su concepción? Bueno, en principio esto debiera corresponder, digamos, como jurisdicción a la contención administrativa. O sea, eventualmente esto tendría que tramitarse en la Corte de Justicia. ¿Sí? Y probablemente tendría que ver con una acción concreta destinada a dejar sin efecto la vigencia de este decreto. Que para nosotros en realidad está viciado en unidad, con lo cual la posibilidad de que lo planteen en realidad tiene una legitimación amplia y probablemente algún legislador estaría en perfectas condiciones de hacerlo. ¿Están analizando esta posibilidad de hacer la presentación? Es probable que pueda haber algún planteo en ese sentido. Lo que pasa es que la verdad no se lo puedo adelantar porque no es una definición que incluso pueda llegar a tomar la yo. Pero está dentro de esas posibilidades, por supuesto. Gracias por acompañarnos esta noche. Muchas gracias. Muy amable por esta explicación. Gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.